Estos han sido los siete meses más largos en la historia de México. Pese a la sonrisa sardónica de cada mañanera, con la que se repite una y otra vez que todo va muy bien, el deterioro nacional parece imparable. Si el país fuera un hombre o una mujer, podríamos decir que envejeció de pronto 100 años. El estado de ánimo de los mexicanos, incluso los que votaron por la 4T, ha pasado rápidamente de la esperanza a la angustia, incertidumbre, confusión y miedo. El yo tengo otros datos para ocultar o negar la realidad, incluso para burlarse de la inteligencia de los mexicanos, entra en permanente contradicción con los indicadores nacionales e internacionales, cuya advertencia es cada vez más clara y urgente. México está a punto de precipitarse por el tobogán de la recesión. La austeridad republicana no es más que un despojo a la nación. Es una forma de asaltar todos los días a millones de mexicanos que se quedan sin empleo, salud, educación y calidad de vida. No crean que tiene mucha ciencia a gobernar, dijo el oráculo hace unos días, frase salida de lo más profundo de la soberbia, de un ego inmenso y omnipotente que solo acepta la unanimidad y se niega a aceptar la complejidad democrática. En la historia del país ha habido todo tipo de presidentes, desde grandes estadistas hasta oportunistas y vendepatrias. Pero nunca, nunca habíamos sido gobernados por alguien con tanto odio y rencor acumulado. Una pulsión, una fuerza destructiva y autodestructiva de origen inexplicable, tan profunda y arraigada que tiene como víctimas a 126 millones de mexicanos. Han transcurrido apenas siete meses. Falta el 1980 días para que termine el sexenio y el águila y la serpiente ya están en agonía.